Más arriba, más arriba y las puntas al frente Las puntas al frente No, puntas es así No, en flex, es que si no con lo de atrás pegas y te caes, ¿entendiste? Ni sabes lo que es flex Que estoy diciendo No sé Que si hace lo que es flex No sabemos No No, pon las puntas así como yo, así Ya, ya, salganse adelante Pero cuando le hagas para arriba no tienes que hacerle para un lado Es así, derecho, eso, eso, así derecho Ya me lo dejas que hacer No, ya te empiezan a doler las nalgas Con los dos al mismo tiempo O con los dos al mismo tiempo, tinta Pues dices que no puedo Si, si puedes, si lo haces, pero sin soltarte Gaby, te haces para así Hazle así Pues así, así para arriba Y no se pares los zancos Pero alto Un poquito Apachur, eso Es que a miedo No, es que te haces para adelante Brincas así No Brincan para arriba Así, derecha Para allá A ver, madre, tenle y yo le doy las manos arriba Aquí De aquí se ve Ahí se ve Dame las manos aquí arriba No, si brinca Brinca Fuerte Ándale Ándale Gaby Fuerte, pero no se doblan Pero como, doblan los pies Pues así, apachurra Los amortiguadores Eso Ahí va, ahí va Es que todo el Gaby no los puede obrar mucho Porque son de mucho Eso Pesos Puntas los pies Pero dijo que ella está bien poderosa Puntas hacia el frente Es más, hasta cierrala Hacia adentro Como si caminara Como leen Hacia adentro Una foto Una caminadita Ahí, tómale una foto Ay, la cámara Lamentaste hasta allá Víctor Te pase Una foto Cuéate Otra vez Estira la mano La pierna Levanta la mano Levanta todo lo que pueda Espera, te dejas cansar Te estoy grabando Ya Dale A caminar Como le estabas haciendo ahí Doble las rodillas Hacia arriba Eso Eso Muy bien Levanten la cabeza Levanten las rodillas Levanten las rodillas Y no pegas Y con las puntas hacia el frente Que no pegan los flexos atrás Y te caes ¿Ves cómo pegaron? Sí Ya te hagas puesto más ligerita No te agarriente No te puedes mantener así No te voy a dejar No te vas a soltar Así A la ligerita Sin apoyarte Vale, dale Camínale Está como los niños chiquitos Agárame así Camínale Levanta la fruta Levanta la rodilla Más alto Eso Ya está prendiendo la niña Chabelita 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 Te vas a caer Chabelita La función No, pues tengo que llegar allá Agárrame bien Agárrate de mí Ya Apágale y dale otra pasadita A ver No, ya Cada quien uno de una mano Ándale Te vas a caer